La doble moral de algunos dominicanos es irrisoria en ocasiones. Queremos un policía honesto, pero que nos dé un chance. Queremos políticos serios, pero que nos resuelvan. Ahora bien, el gran problema de esta doble moral dominicana va más allá cuando líderes son los que tienen esta cualidad muy malsana. Porque no le podemos pedir a una población de personas necesitadas, de bajos recursos, que carecen no solamente de los recursos, sino de las herramientas conceptuales para distinguir moralmente, no con profundidad de una actuación o de otra. Gente que está batallando día a día contra el hambre, tú no le puedes pedir que profundice si la intención del líder en cuestión, ya sea político o de opinión, está actuando con doble moral o de manera correcta. Y digo esto por el altercado que hemos visto mediáticamente entre la comunicadora periodista Altagracia Salazar y la señora Rebeca Fiallo. En un momento quizás de desliz de Altagracia Salazar en un en vivo, arremetió en contra de Fiallo resaltando otra vez que esta señora cobraba una botella en el gobierno de Leonel. Esa es la ponderación de Altagracia Salazar y recordaba que en algún momento tuvieron una diferencia que incluso pudo llevar a un altercado físico, donde supuestamente Rebeca Fiallo la iba a golpear. En ese momento y de manera mediática, Altagracia Salazar, mucho más conocida, contó con el apoyo popular y les reaccionó en consecuencia hoy en vivo de eso. Cuando digo hoy, digo en estos momentos, en estos días del tema de la reforma fiscal. Lo que no atinó a ver Altagracia Salazar, que la remisión de ese video no era para que viera a la persona y le cogiera cariño, sino por el contenido del video que le estaban compartiendo. Y es que Rebeca Fiallo se había convertido en una voz, en una voz que dijo y promulgó y se hizo viral lo que mucha gente quería decir con relación a la reforma fiscal. Reforma que evidentemente estaba apoyando a Altagracia Salazar. ¿Y por qué digo evidentemente? Bueno, les voy a poner algunas declaraciones de la propia Altagracia Salazar para que ustedes puedan verlo y no se queden con mi interpretación. Estando así que pasado el fin de semana y sacada la propuesta de reforma del gobierno central, Altagracia Salazar hizo otro corte, otro video, disgustada, porque no pasó la reforma. Inclusive, inclusive, burlándose de los actores que fueron a las vistas públicas en el Congreso a hablar en contra de la reforma. No me creen, no me crean. Le voy a poner el corte para que ustedes escuchen en su propia palabra y voy a pasar a analizar el contexto de la doble moral, porque lo que ella imputó a Rebeca Feyo en su momento, yo pudiera inferirlo ahora. Y los voy a poner en contexto luego de que escuchen las palabras de Altagracia Salazar. Escuchemos. Hoy debería ser un día de celebración, ¿no? Entonces, es eso, es como lo velorio largo. Hoy este domingo es como lo velorio largo, de eso velorio en que por alguna razón la persona se murió pero no se puede enterrar como se entierra a las 18, a las 20 o a las 24 horas. La verdad es que es toda una curiosidad. ¿Cómo está la jornada? Y habrá que ver mañana cómo amanece la jornada, porque mañana va a ser un lunes sin agenda, absolutamente un lunes sin agenda, porque toda la agenda giraba en torno a las reformas. Tuvimos una semana que si ustedes buscan todos los patios y todos los sin maquillaje, nada más se habló de la reforma y ahora no hay reforma. Pueden escuchar el tono, para mí, un poco sarcástico, burlesco. Con toda la reforma, ahora no hay reforma, ¿de qué van a hablar ahora? En franca alusión a los actores de esas vistas públicas, eso fue el domingo. Ya decía cómo iba a amanecer lunes o martes, el día de hoy. Ahora bien, cuando le llega el video de Fiaio, ella atina a sacarle el tema de la botella y evidentemente la reacción que iba a traer una acción como esa es algo en el mismo sentido, evidentemente. ¿Verdad? Con la misma magnitud, sentido contrario. Ahora, en caso, hacia ella. ¿Y qué trajo a colación? Miren. Ahí podemos ver en el centro a la joven Rosalía Ortiz Salazar, hija de Altagracia Salazar. ¿Por qué la presento ahí? Porque trascendió a través de las redes sociales esta información que voy a compartir también. Miren ahí. En el 2021, la hija de Altagracia Salazar, trabajando en el Ministerio de Planificación y Desarrollo del actual gobierno, cobraba 65 mil pesos. Y los usuarios de las redes en defensa de Fiaio le sacaron en cara a Salazar, que ahora le aumentaron a 100 mil pesos. Infiriendo con esto, evidentemente, que la ausencia de Salazar en las vistas públicas y en la crítica a la reforma en defensa de la ciudadanía dominicana, tiene mucho que ver con compromiso particular de ella, profesional, políticamente, con el gobierno actual. Porque de haber sido en contra del PLD, la primera ya en la vista pública, habría sido Altagracia Salazar. Eso, no lo duden. Pero ahora, brilla por su ausencia. Y cuando la gente que ve en Altagracia Salazar, una Rebeca Fiaio, una luchadora en protesta en favor del pueblo dominicano, le replican el video para que esto tenga más alcance y ayude a la causa. Y ella lo tomó por el otro lado y le entró a Rebeca Fiaio diciendo que ella cobraba una botella con Leonel. Y esto a su vez, entonces, trajo a colación de que su hija cobra en el gobierno y le aumentaron casi el 50% de su salario, perdón, casi el 100% de su salario, más de un 40, un 70, 80%, de 65 a 100 mil pesos en los últimos tres años. Y la gente dice, bueno, eso explica por qué usted no está del lado de nosotros, por qué usted no critica la reforma fiscal, por qué usted está ausente de esto, por qué le duele que no pasara la reforma fiscal. Y para ponerles más contexto, yo quiero compartirles otro video donde la señora Salazar da su punto de vista con relación a la reforma. Si ella estaba de acuerdo directamente, se apoyaba una reforma. Escuchen a Salazar. Han malinterpretado la agitación de los últimos días. No se quiere un retiro puro y simple de la reforma fiscal. Todos los sectores han expresado voluntad y entendimiento de que se debe lograr. Lo que al parecer no se escuchó es que hay que hacerlo de manera consensuada, incluyendo primordialmente una readecuación real no nominal del gasto público y del combate contra todo aquel que va a la ley de manera frontal. Una reforma que reorganice la forma en que se utilizan los recursos que administra el Estado dominicano y donde la lucha contra la evasión y la informalidad sean los capítulos primeros y más importantes. Ahí ustedes pudieron escuchar las declaraciones de Salazar, que ella interpretando a la población, que la población no fue a quejarse de la reforma, que estaba de acuerdo con la reforma. Lo que no estaba de acuerdo fue con que no se consensuara. Evidentemente lo primero que resalta es que no se consensuó. Pero aquí lo que yo destaco es que ella habla que la población de lo que se estaba quejando de la reforma fuera de la falta de consenso es que se transparente y se evidencia cómo se iba a recaudar eficientemente y se iba a perseguir la evasión para bien utilizar los recursos del Estado. No se refirió nunca en ningún momento de las excepciones fiscales y los incentivos fiscales a las grandes industrias, a los poderosos, a las grandes familias, a los grandes capitales. No, a eso no se refirió. Ella dijo ahí, hablando en nombre de la población dominicana, de la clase media, media baja y trabajadora, de que la población quiere sus impuestos, quiere su reforma fiscal y quiere pagar. Lo que quiere es que persigan bien a ese mismo claque que no paga o evade o elude impuestos de alguna manera para que sigan pagándole, para que paguen más y mejor. Que a la gente no le interesa, a nosotros no nos interesa, que se le cobre o más bien que se le quite las excepciones fiscales y los incentivos a ciertas industrias de cierta forma que simplemente los está enriqueciendo más en lugar de incentivar propiamente la industria en cuestión. Por ahí no se fue. Cortó por la parte de la clase trabajadora, la clase obrera, la clase media, clase media baja, que es la que fue y se manifestó, que se sentía golpeada, principalmente perseguida por esta reforma fiscal. Entonces, yo tengo que obligatoriamente tomar en consideración la interpretación que le ha dado la gente en las redes sociales, principalmente los que se quejaron en contra de la reforma fiscal. Porque la interpretación que le ha dado es la siguiente. Bueno, ciertamente, como decía Altagracia Salazar, había una agenda, había una agenda colocada en torno a la reforma fiscal. Había una agenda colocada con algunos medios en favor de dicha reforma, las relaciones públicas, ¿no? Y que como infiere ella, que la señora Feo tenía una botella cuando es Leonel, porque trabajaba en el gobierno, y en respuesta le dijeron, bueno, usted tiene otra a través de su hija, o su hija tiene una botella en el gobierno. Que, haciendo un paréntesis, eso no necesariamente es cierto. Inclusive, yo trabajé en el gobierno, y yo puedo decir que yo era una botella, yo trabajaba. Entonces, no puedo yo aludir o inferir que cualquier otra persona lo sea porque trabaje en el gobierno. No, no, no. Lo que pasa es que tenemos que tomar las palabras por quien la dice. Si Altagracia Salazar, que es un ícono del periodismo dominicano, que siempre ha estado al frente, en las batallas, en las protestas, en favor de la ciudadanía dominicana, y ahora lo que hace es que inviste a quienes están en la misma tesitura que ya estuvo antes, quiero decir que sus compromisos cambiaron. Su convicción cambió. Porque lo malo no era malo. Lo malo era que esos malos lo estaban haciendo los contrarios de ella. El gobierno, pasado no, porque el pasado ya era el mismo PRM, el antepasado, que era el PND. Ella quería que eso lo hiciera el suyo. Ahora, el gobierno que ella apoyó, es el que trabaja suya. Puedo yo inferir eso. Entonces, aquí, el gran dilema, y por lo cual yo he iniciado con el tema de la doble moral en la República Dominicana, es la imposibilidad de ser coherente en un discurso cuando usted tiene intereses ocultos y distintos. Si el interés de la ciudadanía habría sido, no, que se consenso y ya, pero estamos dispuestos a pagar los impuestos que se establecen en la reforma fiscal, hubiese dicho eso. Cada una de las personas que fueron allá. Entonces, ahora, Alta Caracita, Alta Reyes Salazar, no puede reinterpretarme lo que se dijo allí en las vistas públicas para acomodarlo a su agenda en torno a la reforma fiscal. Lo que queda evidenciada, queda totalmente evidenciada, y yo pudiera inferir, repito, pudiera inferir, que de lo que ella acusa a Rebeca Fiallo, es lo que ella está practicando ahora. Y simplemente se ve en la obligación de defender lo que ella atacaba antes, porque ahora lo está haciendo en conchupancia, no en su gestión, en el gobierno, que ella ayudó a subir en contra del que sacó. Los invito a darle me gusta, a compartir, a comentar, pero sobre todo, suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente y yo lo comparto.